Una de las pocas compañías en términos económicos ganadoras de esta cuarentena son las plataformas de streaming o video on demand. Claro, la gente por supuesto busca allí el entretenimiento y cómo pasar estos días en su casa. Una de las series más vistas en la Argentina se llama La Piloto y El Dragón. Estas dos series tienen como protagonista, como uno de los principales participantes como actores, a Michael Lacco. Él es cordobés, es de acá, de Barrio Las Flores. Y resulta que se fue a México a vivir, desde allí planteó su carrera profesional, participó muchísimo en diferentes series de televisión de TV Azteca, en cine. Michael Lacco se llama así, no es nombre artístico, su apellido paterno tiene ascendencia eslovaca, dicho sea de paso. Tiene él 35 años, hace 15 que vive en México y hoy trabaja para una de las plataformas, pueden verlo, en una de las plataformas más conocidas de streaming. Lo cierto es que La Piloto va por su segunda temporada, ahí lo pueden ver como agente corrupto de la DEA. Y en El Dragón es un ambicioso policía, que también hay que decir que es una serie rodada en diferentes ciudades. En Tokio, en Madrid, en México también, una producción muy importante. Así que para conocer un poco a este actor cordobés que triunfa en México, con él hablamos. Nos quedan muchísimos días de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Mi infancia muy feliz, sí faltan cosas, muchas a veces, pero la verdad que tenía amigos, jugábamos al fútbol en el campito, como se dice allá, en el potrero. Mi grupo de amigos siempre fue muy, muy unido, a pesar de todos los años, hasta el día de hoy seguimos juntos. La verdad que, bueno, tuve una conducta un poco complicada. Me sacaron, me invitaron a salir de varios colegios en los que estuve. Allá trabajé en lo que podía, trabajé en Colcentra, trabajé en Barro de Boliches, trabajé en lo que había en Argentina, cuando era chico. Y la verdad que el estudio no se me daba, sentía que no era para mí, el estudio tal cual, una carrera como abogacía, contaduría, etc. Entonces, realmente cuando encontré la vocación completamente de actuación, fue uno de esos momentos de click en mi vida. Me acuerdo que estaba en la playa con mi novia, estábamos allá y viendo un atardecer, yo estaba así como, no sabía cómo iba a pagar la renta el lunes, cuando volviera. Y llegó ese momento en que me marcó mi manager y me dijo que, bueno, me había ido con el papel de Tony Waters, que fue uno de los papeles que más disfruté. La esperanza es lo último que se pierda. Dice varias cosas hasta que llegó la segunda, que fue Dragón. Una serie muy, muy ambiciosa, todo el mundo quería estar. Los castings fueron muy complejos. Y, bueno, a mí la producción ya me conocía por mi papel en la piloto. Y fue, creo que la confianza que ellos me tuvieron. Y me llamaron directamente para un papel complicado, muy complicado, como es el de Gary Montaner, porque tiene una evolución grande en la historia. Y así fue, más o menos, como terminé haciendo ambos papeles. Y, bueno, que ahora, gracias a Dios, en Argentina ya me conocen. Y específicamente mi cordobita hermosa, la doctora.